Bueno, aquí nos encontramos ya en el segundo día de la escuelita bíblica de vacaciones en la comunidad de La Escurana, Otoaltepec. Ahí vamos a ver cómo están los niños trabajando, miren, para que se den una idea para que se animen a atender a los niños. La Escurana, Otoaltepec. Está siempre contento aunque le vaya mal. Tropieza aquí, se cae allá, se levanta de nuevo y se pone a cantar. Se levanta de nuevo y se pone a cantar. Da una sonrisa, una sonrisa cierta, sonrisa abierta, llena de amor. Da una sonrisa, una sonrisa cierta, sonrisa abierta, llena de amor. ¿Quién tiene Jesús? Vivirá para gozar. Está siempre contento aunque le vaya mal. Tropieza aquí, se cae allá, se levanta de nuevo y se pone a cantar. Se levanta de nuevo y se pone a cantar. ¿Quién tiene Jesús? Vivirá para gozar. Está siempre contento aunque le vaya mal. Tropieza aquí, se cae allá, se levanta de nuevo y se pone a cantar. Se levanta de nuevo y se pone a cantar. Yo no quiero ser un yoyo, un yoyo, un yoyo. Yo no quiero ser un yoyo, un yoyo, un yoyo. A veces arriba, a veces abajo, a veces a un lado y vueltas te darás. Yo quiero ser como una...